Y lo prometido es deuda, esta noche nos acompaña el defensor nacional Roberto Cobar Gil, de 29 años, quien ha paseado su fútbol por Deportivo Petapa, la Universidad de San Carlos y Siquinala. Registra 97 apariciones en el máximo circuito del balompié. Guatemala ha jugado 8.083 minutos en la máxima categoría. Tiene una anotación, 22 amarillas y 2 rojas, además ha sido seleccionado juvenil. Y en estos tiempos, cuando se termina el 2018 y de cara al 2019, Roberto nos contará qué le ha sucedido durante el 2018, que casi se nos termina. Además, también nos contará de sus próximos objetivos para el 2019. El flaco ya es un viejo conocido de la casa de Canal Antigua y de Antigua Esports. Así que, flaco, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a D360 a tu casa. Gracias, Lucho. Es un honor, un placer siempre estar aquí. Gracias por la invitación. Me cuentan que el próximo año firmás el mejor contrato de tu vida. Sí, probablemente primero de ellos. Me refiero a que te casas, no a que vas a llegar al Barcelona. Ya hay planes por ahí y el próximo año será. Aunque hoy el Barcelona contrató a Jason Murillo, un central del Valencia que era suplente en el Valencia, se le dio una muy buena temporada en el Inter, pero de ser suplente del Valencia ha pasado a ser o será muy seguramente uno de los titulares de Ernesto Valverde. Y venía a mi cabeza una frase de un escritor español, Ortega y Gasset, que decía yo y mis circunstancias, las circunstancias del Barcelona han llevado a contratar a un jugador que se ha mantenido a pesar de ser suplente, es un gran profesional y ha sido titular en la selección de Colombia. Pero, ¿qué te ha pasado durante este 2018, flaco? Pues bien, cosas muy importantes, la vida, los pequeños triunfos que se han logrado deportivamente también y a finales de este año, por ahí entre septiembre y octubre, recibí un impacto, un pelotazo en los entrenos y pues de esto pues derivó, se complicó un poquito, se fue complicando, derivó pues que al final se me encontró un tumor testicular. Un tumor testicular. Y lo has venido en tratamiento, lo has venido trabajando, combatiendo. Sí, 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 la verdad pues que, gracias a Dios, fue detectado a tiempo, fue detectado a tiempo y pues se hicieron pues los exámenes correspondientes, todos los estudios y todo y pues ya gracias a Dios te puedo decir que estoy en tratamiento, en quimioterapias, ya llevo dos ciclos, llevo un mes, un mes, dos ciclos de quimioterapia, van a ser cuatro, pues esto pues se logró detectar a tiempo y lo positivo, lo positivo es que estamos muy fuertes, estamos en manos de Dios y en los mejores doctores que están trabajando en el tratamiento, mi cuerpo pues ha respondido de buena manera ante esto y mucha fortaleza, creo que sobre todo Dios y la familia, los amigos que han brindado ese apoyo, que te fortalece y vamos saliendo, se espera que ya en un mes aproximadamente esté terminando, vamos bien, los exámenes cada vez han salido mejor y vamos bien, en buen camino. Este es el partido más difícil de tu vida, Flaco. Sí, totalmente, el partido más difícil, pero creo que vamos a salir victoriosos, vamos muy bien, vamos ganando, ganando cada batalla, cada día y esperando salir campeones. Flaco, te hemos visto desarrollar tu carrera desde municipal, en las fuerzas básicas, buscaste siempre una oportunidad, recalaste en Petapa, encontraste esa oportunidad en Deportivo Petapa, te has levantado de momentos muy difíciles y siempre ha sido una buena alternativa para los entrenadores porque no es fácil venir a veces desde la banca y cuando el entrenador te requiere salir adelante. Conocemos de tu fortaleza mental, pero cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil en esta etapa muy dura para cualquiera en la vida? Bueno, no lo veo tan, o sea, sí es una enfermedad que nadie la desea, de las más complicadas, pero creo que siempre he sido muy positivo en todo sentido, siempre he luchado por lo que he querido, siempre he logrado todo lo que me propongo, todos los objetivos, ¿verdad? Entonces creo que eso me ha impulsado a no bajar los brazos y asimilarlo de la mejor manera. Como te repito, Dios me ha dado esa fortaleza, esa sabiduría, mi familia, mis amigos, mi novia y todo. Entonces todo ha venido a generar aspectos positivos que te llenan y que te fortalecen y que sabes que con todo eso no puedes recaer, independientemente de cualquier situación, cualquier adversidad, creo que uno tiene que ser fuerte, fuerte y pelear por lo que uno quiere y no perder los sueños ni nada y llegar a las metas y cumplirlas. Totalmente, totalmente. Flaco, las perlas se dividen ahora con tu novia, ya sabemos que es prometida y muy pronto se van a casar, pero la familia del fútbol, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia del fútbol para vos en esta etapa? Pues bien, la verdad que el fútbol de Guatemala está muy unido, te lo puedo decir, te lo puedo confirmar. ¿Ahora más que otros años atrás? Sí, totalmente. Ha venido, ha venido creciendo y ha venido fortaleciéndose. Fortaleciéndose, creo que desde primero el club me ha respaldado de la mejor forma, me han brindado el apoyo necesario desde que empecé con la lesión y todo hasta el momento, siempre están al pendiente, siempre están ahí atentos, esperando a que termine la recuperación y que esté al 100 para volver, ¿verdad? Empezando por el club, el señor alcalde, luego, como te repito, toda mi familia, amigos cercanos, el fútbol, también la asociación de jugadores, se ha mostrado la solidaridad y el apoyo también, ¿verdad? Siempre han estado al pendiente de todo este proceso y todos los compañeros de todos los equipos también han recibido mucho apoyo y son mensajes y llamadas brindándome el apoyo y dándome ánimo para no bajar los brazos, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que sí, el fútbol está muy, muy unido, la rama de futbolistas está muy unido, independientemente, ahí sí que no importa qué equipo, qué color vistas, ¿no? Siempre es esto, como personas al final, hay buenas personas, ¿verdad? En Guatemala, no te digo en el fútbol, en Guatemala, y te digo que todo eso me ha llenado, todo eso porque he recibido llamadas, he recibido mensajes, apoyos de diferentes equipos, de diferentes compañeros, compañeros que tal vez nunca he tenido amistad ni nada, pero te cae un mensajito y brindarte el apoyo y dándote aliento, ¿no? Entonces, te digo, el apoyo en todos lados lo he recibido muy bien, muy bien. Claro, vos sos un tipo muy leal, flaco, vos sos un tipo que dondequiera que ha pasado, se me olvidaba mencionar tu paso en la primera edición, estuviste también en Petapa, en la primera, en Sololá, y Eistapa, ¿verdad? Sí. En la liga primera edición, y no me cabe la menor duda que has dejado buenos amigos en el fútbol, y a la larga, pues, todo se regresa, así que me encanta que te hayan mostrado ese apoyo. Desde acá a nosotros nos ha dado mucho gusto tenerte por acá, principalmente queríamos traerte también para desearte una pronta recuperación, y siempre hemos estado muy pendientes de tu trabajo dentro y fuera de la cancha, y habla muy bien de lo que vos haces. Gracias, gracias por la oportunidad, Lucho, por la invitación, y se te agradece, y quiero mandar un saludo a toda mi familia, que me está viendo seguro, a todos mis amigos que me han escrito, que han estado pendientes de mí, también al equipo de Siquiñalada, su junta directiva, el señor alcalde que recibió el apoyo total, a todo el gremio de jugadores también de fútbol de Guatemala, y a la asociación que igual todos me han brindado su apoyo. Muchas gracias y un saludo a todos ellos. Y estoy seguro que tendremos flaco para rato, no te voy a preguntar cuándo tienes planificado, sé que ya más o menos a estas alturas de tu carrera futbolística, y conociéndote cómo la has llevado, ya más o menos tenés planificado como a los 42 retirarte, pero te queremos desear lo mejor en tu carrera, y vamos a seguir siempre con marca personal, así como vos marcás. Por cierto, la otra vez vi al profesor Tico Salguero, y me dijo que ya no te dijera peligro. Eso son, me dijo, no sé por qué, pero me dijo así, mira, ya no hay que decirle peligro a Roberto Cobar, me dijo. Ok, está bien, igual un saludo para él también, que fue uno de los, ahí sigue el profesor que me dio la oportunidad, y con él debutaste. Con él debutaste, ¿verdad? Sí, exacto, con él debutaste. Pero no marcaste gol con él. Creo que esa fue la cuenta pendiente que le dejaste al gran Tico Salguero. La deuda que quedó. La deuda. Flaco, qué gusto tenerte en Deportes 360, y lo mejor está por venir para vos y para tu familia. Muchas gracias, lo he hecho muy amable. Roberto Cobar en Deportes 360, vemos deportes en todas partes, los esperamos mañana a la misma hora por Canal Antigua y por Antigua Sports. Hasta entonces.